El campo de juego luce bastante bien y después de 5 partidos de inferiores que se jugaron ayer entre Racing y Loma Negra y después del partido una peinadita Aparece Racing en la cancha ya estaba defensores de Villa Ramallo vestido de blanco con pantalón, granate y medias blancas el equipo visitante de azul de pieza a cabeza está el equipo Chaira, está el equipo de torrente en el rectángulo de juego a comenzar el juego vamos a ver defensores en marcha el partido quiere Racing el primero se mete el mexicano Jorge viene el centro al área arriba no pudo más olear Ferreira travesaño Ferreira desde el piso travesaño la pelota la viene sacando el número 9 al mexicano ataca contra la izquierda la mandó Barola por el tamilano está habilitado y tiene que ser y va al arquero trago al arquero no pudo con la mano tragó al arquero John Berger estaba habilitado el tamilano que lo ha sentido el 1 pensó que iba a ser el arquero y los dos trataron de ser semejantes moles humanas de 1 metro 90 los dos la tiene Aguirre lo encaró Ferreira le ganó puso centro el correr Jorge y no cerrando Draghi contra el costado izquierdo viene el centro al área arriba no pudo Palacio saca el tamilano luego la pelota juega bien defensores ahora saliendo con Hernández gran taco para Ceballos la manda para el número 9 hasta Catabone y viene a marcar el número 6 ahí está Narcon contra Catabone va al piso Narcon viene el central Narcon viene Narcon robando la pelota rojo Ferreira quiere Jorge centro al área arriba el arquero con una mano a Bani la pelota va a Verdun también a Bani el centro le pegó el arco a Bani el arquero al córner el arquero al córner tiro de esquina para Racimus con ángulo se le queda al alcohol que entrega para Jorge ganó Felicia gran pase para Tabone se mete en el área lo pisa contra Ferreira le pegó Bocoró Bocoró ahora lo quiero lo que hace en el primer pan en esta fútbol de Tabone viene el centro de Verdun van a sacar la ferreira para que le diga juega mal le piga Verdun desviado desviado el rumenate de Verdun lo hicieron bien ya quiere mitad para defensores sorprender sorprendieron el arquero estaba estaqueado en el centro del arco para Racim porque lo marcó bien ejerció una buena presión el equipo de Villa Ramallo los granates están decididos Abán, Linares y Verdun por los costados espera también el número 7 Gonzalo Abán Ferreira por abajo para Jorge Jorge en la pelota abre contra la derecha viene para Draghi la rara de cabeza a Ceballos la recuperó Draghi ponga centro viene el envío de Draghi arriba estaba Soler troisième goll' 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 Después de la recuperación de Draghi Después del gran centro de Neclo Malegra Apareció a Soler Y en una sana costumbre como siempre De arriba y de cabeza El enganche de Razir En dos minutos Dice que el Chaira Le gana defensores 1 a 0 Y abre para Draghi y Levanta la cabeza El gestor del primer gol El gran centro de Zurda La pelota de la Zarauca Dividió Draghi Viene para el número 8 Felice que entrega para Sebasco Sebasco para Sebasco Sebasco que la mandó larga Para Tabone Le ganó a los centrales Se metió en el área ¡Está gol! ¡Aluna llegó con la mano! ¡Está Bone! Empata en el partido Defensores Lo hizo Tabone Se metió entre Larcón y Ferreira En 9 a 20 Empata defensores 1 a 1 Bueno Muchas Coincidencias Con el gol de Unión del otro día Muchísimas coincidencias En la salida de la pelota En que Le ganan a Uda El defensor Por el lado derecho El otro no alcanza a cerrar Muchas coincidencias Esto Pasa por lo que decíamos Si no logran cortar el circuito En la salida de la mitad de la cancha Sin permitir Un problema físico Altamirano Que deja la cancha Para que ingrese Roberto Doveta Ahí está Altamirano Retirándose de la cancha Le deja la capitanía Gonzalo Bar Para el banco De suplentes Directamente Oscar Altamirano Seguramente Con alguna dolencia El número 9 De Racing El lateral El lateral ya lo hicieron La pelota le queda Al Chaira Con Basoler Basoler Ganó Ferreira Media Mano de Ferreira Alegre ventaja Bien aplicada Va Aguirre Y va hasta Bolinops Ahí por ahora Por eso Aguirre Hace la personal Se la lleva el número 7 Entrega Sarmicación de Hernández Sarmicación de Hernández Sarmicación de Hernández La pierde Pero lo habilitaron Aguirre Aguirre le pegó Tapamos con hora Tapamos con hora Arquero de Racing Era el segundo gol De defensores Tremendo el arquero de Racing En esa jugada Viene para el número 10 Solene Jugando Jorge Entregando para Draghi Draghi que levanta la cabeza Entrega para Basoler Pierde contra Sebastián Viene para Ceballos Ceballos que larga Para el número 7 A Bulgarelli Bulgarelli Que ganó El mano a mano Se mete en el área Va por el centro Puso por abajo Está el gol de Aguirre Otra mano Final Final Para defensores Lo hizo Ferreira Creo Ay Final Para defensores De Villa Ramallo Amonestado El Central Chaira Sí García Lorenzo Es el amonestado Me parece que No hay nada Para discutir Y que Hasta García Lorenzo Esbozuna Muy leve protesta Está Palacio Central Dale Bocoroa Palacio Palacio corta carrera Acá zapando el arquero Palacio ¡Motoroa! Palacio Gol De defensores Lo hizo Palacio Motoroa Tapó el penal Pegó en el palo Y el rebote La mala fortuna Hizo que Palacio Apareciera solo Para empujarla al gol 24-40 Ataca Tabones 3 contra 12 Va Tabones Si la hacen bien Juegan para Ceballos Tiene abierto a Guirre Ganó Ceballos Contra Verdun Va Ceballos Le ganó a Ferreira Por el centro Por abajo La sacan en la línea La juegan para Plá Ahí la pelota Sale contra un costado La Lafreira la tiene La domina Se la lleva de pie a pie Lo marca Narcón No puede Siempre el número 18 Con el balón Viene para Catrolón Contra bien Le va la mano de Jorge Clara Clara mano de Jorge Con el fodo Le puso Contra la pelota La tira a Guirre Le ganó a Ferreira Que tarde era de los centrales No han ganado una Marcelo Ni Ferreira Ni Larcón La baja en el pecho Abrió bien Para Longón Vaya Rassi Con el empate Ya tiene Longón Pone centro Al área Arriba 90 Es balón del 1 Es balón Verduz Pita el árbitro Boca Ha terminado el partido Defensores Le ha ganado A Rassi Su cancha 2 a 1 Ahí están Los jugadores Defensores Festejando Abrazándose Festejando Si no haberle metido Un gol Marcelo Boca Festejando A Rassi Llega Festejando Ok Llega Festejando Un gol ¡Gracias!